El taller técnica de la estatua de viviente es una herramienta magnánima, majestuosa, porque tiene la posibilidad de incorporar esta experiencia, compartirla con toda la comunidad y además vincularla con el ámbito académico. Nosotros tenemos compañeros de Estatuas de Viviente egresados de este entrenamiento que hoy están trabajando en diferentes partes del país y hasta inclusive están dando gira por Europa compartiendo su trabajo a partir de esta experiencia, de este taller transitado acá en Iupa. ¿Quién observa a quién? En la estatua viviente lo mágico que sucede es que la mirada está multiplicada. No está definida desde el actor, la actriz o desde el personaje, sino que hay una mirada mutua. Dubati propone para que aparezca un acontecimiento teatral la existencia de poésis, expectación y convivio. Cuando aparecen esos tres elementos hay un acontecimiento teatral. Esas claves son las herramientas para nuestro estudio y nuestro análisis de esta disciplina que necesita de un otro para poder ser observado y para poder entregar esta poiesis, poder hacer poesía a través de esta disciplina. Nosotros particularmente proponemos la idea de que el cuerpo pueda tender hacia un estado de relajación. Denominamos detención al fenómeno por el que nosotros podemos llevar esta relajación de los músculos de una forma premeditada, entrenada y expresiva para poder acercarnos a un proceso de meditación. Este taller de extensión universitaria sobre la técnica de la estatua viviente, además de ser un espacio curricular para estudiantes universitarios en arte, también está abierto a toda la comunidad, tanto de nuestra provincia, como hemos tenido experiencias de provincias aledañas que han venido a participar. Esta es una posibilidad que nos brinda la universidad pública a la cual sostenemos y apoyamos y que permite a personas de nuestra comunidad tener las herramientas que nos entrega esta disciplina y tener una salida laboral certera, accesible y autónoma. Los niños son como los más desestructurados y los que se acercan y hablan. Algunos me han hablado, mirá, nosotros ya sabemos que habían dos nenas, que vos no podés hablar, pero nosotros igual te vamos a contar. Y de contarme cuestiones de su vida. Y estando yo ahí estatuando y ellas, al abajo mío, como disimuladamente, en la complicidad de que nos estamos escuchando, contarme situaciones de su vida y decirme, y la verdad que lo que vos haces a mí me encanta, a mí me gustaría hacer eso. O de venir otros niños en otro momento que estoy estatuando y me dice, nosotras queremos saber, me dicen dos nanitas, vos, ¿hablas? Y en un momento o una me toca y cuando me tocó fue como la conexión que yo sentí como para empezar a hacer el movimiento y mirarla a los ojos y guiñarle los ojos. Y entonces ella dice, sí, habla, no puede. ¡Gracias!